Número 5. La Ingel CCPO es una robusta y manejable pulidora orbital rotativa para el tratamiento de superficies pintadas con un disco de pulido de 240 mm y 3700 oscilaciones por minuto. Está equipado con dos tapones diferentes, uno tapón de tela para la aplicación de productos de pulido y uno tapón sintético para el acabado. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 4. La pulidora de cera con amoladora angular eléctrica Power Plus es una herramienta multifuncional adecuada para varios tipos de trabajo. Garantiza un rendimiento profesional, con velocidad variable y un mango que garantiza el máximo confort. También se recomienda para el uso doméstico, ya que es fácil de usar y no requiere habilidades manuales especiales o experiencia. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 3. La pulidora de ángulo rotativo de Ferm es un producto profesional, adecuado para trabajar incluso en grandes superficies y también puede ser utilizado como una amoladora. La velocidad regulable y el diseño ergonómico con mango de agarre múltiple permiten tanto un control óptimo como un uso cómodo, adecuado tanto para expertos como para principiantes. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 2. La Tectake 0-3000 es una máquina pulidora con control de velocidad variable, botón de operación continua. El agarre normal combinado con el mango de la barra permite obtener excelentes resultados de pulido y lijado de forma cómoda. Tiene un mango que puede ser usado tanto para el uso izquierdo como para el derecho. Se vende con numerosos accesorios para satisfacer todas las necesidades. Adecuado tanto para uso doméstico como profesional. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto. Número 1. La pulidora rotativa Nordestrand es robusta y puede utilizarse tanto para uso profesional como doméstico. La potencia del motor y la velocidad variable aseguran el máximo control del trabajo. El sólido mango de hace que sea fácil y seguro de usar. Viene con todos los accesorios que pueda necesitar y es compatible con otros cojinetes de lijado y rectificado. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon.